Este es un recorrido por el patrimonio emocional de los argentinos. Este archivo que tiene su sede en cada casa, en cada familia, en cada uno de nosotros. Los temas, los hechos, los recuerdos están en el núcleo, en el corazón de la memoria y en la memoria del corazón. Bienvenidos al Archivo General de la Emoción. Todos juntos para hacer una Argentina grande, con un pueblo feliz. Todos juntos, hermanos y hermanos, a triunfar, a triunfar, a triunfar. 1995, un año electoral en la Argentina. Elecciones presidenciales de acuerdo con la nueva constitución, sancionada en 1994, con representantes de todos los sectores políticos. Cuatro años de mandato, sufragio directo del presidente y del vice, por lo tanto, fin del colegio electoral. Posibilidad de una nueva reelección inmediata, segunda vuelta electoral o balotage, como se decía en aquellos años. Para evitar la segunda vuelta, había que ganar con más del 45% de los votos afirmativos, o con más de 40% y 10 puntos de diferencia con el segundo. Hubo más cambios, claro. Se eliminaba el requisito de que el presidente debiera ser católico. Se agregaba un tercer senador. El intendente de la ciudad de Buenos Aires sería electo por votación y no por decisión presidencial. Se creaba el cargo de jefe de gabinete. Una negociación plasmada en el núcleo de coincidencias básicas entre el oficialismo y la unión cívica radical. Todo a partir del pacto de Olivos. No lo decían muchos. Pero era la primera vez que una etapa democrática llegaba a tres elecciones presidenciales seguidas. Ese sí, era un buen motivo para festejar. Seguramente nos hemos encontrado en uno de los recitales que hubo muchísimos en 1995. Artistas argentinos, visitas internacionales, bueno, de todo. Pero hubo una visita en particular que quedó para la historia. Cumplía 10 años de Rock and Pop. Y para celebrar el aniversario, Daniel Greenback tuvo otra de sus buenas ideas. Vinieron los Rolling Stones. Por fin, dice gran parte del público Stone del programa. Hola, buenos aves. ¿Cómo están? Bienvenidos al Voodoo Lounge. Voodoo Lounge Tour, primera visita a Latinoamérica. 9, 11, 12, 14 y 16 de febrero en River. Tres teloneros. Papo, las pelotas y los ratones paranoicos. 300.000 personas. Las entradas costaban entre 25 y 150 dólares. Más de 20 millones de dólares de recaudación. Un show de 23 temas que comenzó con No Fade Away y terminó con Jumping Jack Flash. Con todos los clásicos. Bueno, casi todos. Más de 20 millones de dólares. Estuvieron en Olivos, invitados por el presidente Menem. A quien no se suponía un rockero de la primera hora. El job del jueves 16 se transmitió por radio y por televisión por Telefe. Ellos volvieron en 1998, 2006 y 2016. Esa vez habías ido con tu mamá, que quería que los vieras. Y vos volviste a verlos cada vez que pudiste. Comprobaste y comprobamos que son muchos más que un fenómeno de olor. Son sencillamente uno de los más grandes grupos de rock de la historia. En 1995, Sanchez. Y los más grandes grupos de rock de la historia. En 1995, San Lorenzo fue campeón del torneo Clausura. Es una de las finales más emocionantes en la historia de los torneos de la AFA. Gimnasia Esgrima La Plata, que se llama así y no de La Plata, según contaba el abuelo Humberto, había llegado a la última fecha con un punto de ventaja sobre los Santos de Boedo. Este fue el último torneo en el que se adjudicaban dos puntos a los ganadores. A partir de allí, por disposición de la FIFA, fueron tres los puntos para el vencedor. Dos grandes equipos. El Platense, dirigido por Don Carlos Timoteo Gribol. El Cuervo, conducido por Héctor Rodolfo Gueira. Gimnasia, recibiría independiente en el bosque. San Lorenzo, que visitaba Rosario Central, llevó 30.000 hinchas hasta Arroyito. Javier Mazzoni, delantero independiente, convirtió en el único gol del partido. En Rosario, Esteban González hizo el gol del campeonato para que San Lorenzo volviera a festejar luego de 21 años. Un equipo que salía de memoria, con Ribadero, Benet y Esteban González entre los suplentes. Y el merecido recuerdo para el Lobo de Timoteo, uno de los mejores equipos de gimnasia de toda la historia. Te va a sonar a un lugar común tremendo, se dijo muchas veces, pero esta vez es rigurosamente cierto. Algunos programas de 1995 marcaron un antes y un después en la historia de la televisión argentina. Porque, por ejemplo, eran muchos los que veían al Nene Carrizo y a Verónica Vega, los miércoles en Canal 13. Poli Ladron, una historia de amor, sí, con Adrián Suárez y Laura Novoa, en un policial con mucho ritmo, calidad de imagen y efectos especiales casi como los del cine. Una producción, la primera de Polka, un libro de Leonardo Bikini y Oscar Tarbenisi, música de Lito Vitale y realmente un gran elenco. Ganó 5 Martín Fierro, se emitió hasta 1997 y tuvo una temporada de teatro en Mar del Plata. ¿Así que todo este quilombo fue por la guita? ¿Te parece poca? No. ¿Vos sabés que esta guita quema, no? ¿Vos sabés que tengo un presentimiento? ¿Cuál? Que esta guita se va a quemar. ¡Esta te la cobro! Los lunes y los jueves a las 22 por Telefe, veías el job de videomatch. Ya no estaba ritmo de la noche la nueva propuesta de Marcelo Tinelli y su equipo estaba más basada en el humor que en la música. Cámaras sorpresa, cámaras cómplices, programas truchos con invitados que pasaban algunos momentos difíciles. Fíjate cómo habrían cambiado los tiempos que en el cierre de campaña de Menem fue más importante su presencia en el programa que un acto político. Fui amigo de muchas profesoras. Amigo. Amigo. Claro. Está bien. Está bien. Hoy bien, ¿cómo se siente? ¿Está durmiendo solo usted en este momento? Sí. ¿Dorme solo? Sí. Solo. No, porque en serio, usted es una persona que tiene mucho atractivo con las mujeres. Una cosa es la atracción y otra cosa es tener que dormir con las mujeres. Tres conductores de traje negro, camisa blanca y corbata. Lentes oscuros también, pero no siempre. Por Canal 2, los miércoles a las 23, Caiga Quien Caiga fue un gran éxito de Mario Pergolini, junto a Eduardo de la Puente, Juan Di Natale, con Daniel Toñetti, Ande Kuznetsov y Nacho Boano. Un noticiero con humor y con opinión. La posibilidad de cuestionar más a los políticos que a la gente no estaba nada mal. Tenés razón, el formato fue vendido a otros países. Una de las peleas realmente involuntarias. Vean tanto el intendente de la capital federal, Domínguez, como Juan Di Natale, como cada nota que va avanzando están más peleados. Hasta ver el final de Juan Di Natale. Lo importante, Mario, es que somos dos hombres que luchamos por el bien de la República Argentina. Se sigue enojado. Se sigue enojado. Por Telefe, el lunes a viernes a las 18, otro de los programas del año, Chiquititas. Una creación de Cris Morena, con libretos de Gustavo Barrios y Patricia Maldonado. Gabriel Corrado, Romina Jan y Natalia Lobo, los papeles principales. Y un elenco de grandes figuras como coprotagonistas. Y los chicos y las chicas. Tu mamá, que tiene menos de 40, todavía canta y baila alguna de las canciones del programa. Quédense tranquilos y tranquilas. Nos vamos a cantar Pimpollo, mi corazón con agujeritos. No son de ese año. No me digas mentiritas porque duele. Yo ya sé que estoy solita, no me quiere. Mis papás se fueron lejos, olvidaron que nací. Me dejaron sin caricias como a ti. Lo mamá veía Perla Negra, la novela protagonizada por Andrea del Boca. Una de las principales exponentes del género, escribía Enrique Torres, que iba de lunes a viernes por Telefe a las 21. Gabriel Corrado era el galán. La gran María Rosa Gallo a la mala. Historia de amor, venganza y lágrimas, que fue también emitida en el exterior. ¿Qué es eso? Quiero hablar con vos. No, pero en mi habitación no. ¿No confías en mí? Pasaron muchas cosas en mi habitación que me dejaron mal parada. Así que te aseguro que a mi dormitorio no va a entrar un hombre nunca más. Y no nos olvidamos de Nico, el programa de Nicolás Repeto, que fue otro de los más vistos del año. Con el ritmo, el carisma del subconductor, el humor de una tribuna que tenía muchos talentos entre sus integrantes. Vos ibas a casa de tu abuela a ver Tate Show con tus chicos. A la Nora Silvia le entretenía. Le gustaba ver a Leonardo Simos en el programa de preguntas y respuestas que escribían Scalice y Marquetti con mucho humor. Y es el locutor que presentaba el programa como si estuviera en la César Palas de Las Vegas. Hola, muy buenas noches. Hola Roberto, ¿cómo te va? Hola Leo, buenas noches. Ay, qué programa espectacular que vamos a tener esta noche. No vayan a pensar ustedes que esto es Gulliver en el país de los enanos, ¿no? Esto sigue siendo el Tate Show de Telefra en su horario habitual. En un accidente automovilístico a 50 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, el 8 de enero moría Carlos Monzón. Había nacido el 7 de agosto de 1942 en San Javier, provincia de Santa Fe. Era el quinto de diez hermanos, criado en la pobreza, estudió hasta tercer grado y empezó a trabajar a los nueve años. De lo que podía, nuestra bota, repartido de soda, empezó a boxear primero como aficionado y luego profesionalmente conducido por Amícar Brusa. Fue campeón argentino y sudamericano de los medianos al derrotar dos veces a Jorge Fernández, un ídolo de la categoría. Le llegó la oportunidad de combatir por el título del mundo a los 28 años. Derrotó al italiano Nino Benvenuti. Defendió 14 veces su corona y se retiró en 1977. Su vida cambió completamente. Fue el campeón, el ídolo, el amigo de Alain Delon y otras celebridades, peleó en Europa y Estados Unidos. Filmó ocho películas, seis en Argentina, donde fue dirigido entre otros por Daniel Piner, Leonardo Fabio y Palito Ortega. Y otras dos en Italia, El Macho y La Cuenta está saldada. Tuvo cuatro hijos de varias parejas, algunas de ellas famosas como Susana Jiménez. En esa época no se hablaba de Monzón como un maltratador ni era tema de la violencia machista. Así que la noticia del 14 de febrero de 1988 fue realmente una sorpresa. En Mar del Plata, Alicia Muniz es pareja de Monzón. Luego de discutir con él, fue víctima de sus golpes hasta que cayó desde un balcón y falleció. Creo muy bien en la justicia y me siento tranquilo. Y sé que no lo hice y por eso soy inocente y voy a salir muy pronto. El juicio fue seguido por los medios con gran atención. La investigación demostró que la mujer no murió por la caída, sino porque no hubiera sobrevivido a las lesiones recibidas. El 3 de julio de 1989 se conoció la condena. 11 años por homicidio simple. No existía todavía el delito de femicidio. Le faltaban unos meses para recuperar libertad. Tenía salidas transitorias. Enseñaba boxeo en un gimnasio. En un accidente difícil de explicar, murió a los 52 años. Algunas de las canciones de 1995 son inolvidables y forman parte, por supuesto, de nuestro archivo general de la emoción. ¿Qué canciones representarán 1995 para vos? Tal vez esta sea una de ellas. Fito Paez publica Circo Beat, que fue algo así como El éxito después del éxito. El tercer disco más vendido en 1996. ¿Mariposa Tecnicolor o tema de Piluso? No, todo el álbum no podemos poner. Circo Beat, Circo Beat Todo el mundo juega que de Circo Beat Circo Beat, Circo Beat O para vos son Ilya Curiaikian de Valderrama con Abarajame, porque ya los conocías desde El Mono Tremendo. O es esto de Chaco, su primer CD, 250.000 copias y presentación en obras. Y un video tan elogiado como el disco. Hazte a un lado, que borromba tu tierra Como pa' derramarme to' gol a tus perras Ya lo sabes, ahora me imploras Después querrás beber de mi canti implora Te digo y te repito, conmigo no te metas Mi click está creciendo alrededor del planeta Séptimo álbum de estudio de los fabulosos Cadillac Uno de los mejores de la banda, según los que saben Dice Claudia que habría que escuchar Mal Bicho muy bien También podría ser Strawberry Feel Forever Que tiene a David Harris, cantante de Blondie, en los coros Palabras más, palabras menos es el título del disco que presentaron los Rodríguez en ese año Verdaderamente un disco para no olvidar Sentimentalmente nuestro corazón Es el nido que el olvido ha destruido Y si el viento me devuelve a tus orillas Serenamente será dormido Serenamente será dormido Auténtico decadente, quiso cantar y bailar a muchos Y vamos a decir, a todo un país Pero no queremos exagerar Con video incluido y la guitarra Si era el ex árbitro Guillermo Nimo el que aparecía en ese video ¿Cómo no van a poner al murguero? Se escuchaba desde este lado Y sí, podría ser Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz del viejo Que me sonaba como un rulo de tambor Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de que me tomes la cerveza Te voy a dar con la guitarra en la cabeza Dice que fue escrita a partir de un desengaño amoroso Y que fue la última canción que entró en el álbum Leyenda o no Traición a la mexicana Editado a fin de 1994 Es otro de los hits de 1995 No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque es mi corazón el que rompiste Y quiero curarme Es la herida mortal no para desangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Con dinero sirvo otro tequila que quita mi herida Grabado y publicado en 1995 En el tercer álbum en vivo de Charlie García El primero grabado en MTV Esta es la parte en la que Gonzalo dice El que David y Goliath El disco de Pedro Aznar Pedro tiene la virtud de embellecer lo que toca Como en este caso con su versión Ya no hay forma de pedir perdón La canción de Elton John Que él había grabado en vivo en París ¿Cómo nos vamos a poner a dos minutos? Para los fans del grupo de Valentín Alcina Como Loli, Norberto Volvió a la alegría era el nombre del CD La voz que se escucha en el comienzo Es la de Horacio Acabalo Sí, piñas van, piñas bien Vengan, piñas bien Las muchachos se entretienen Vengan, piñas bien Las muchachos se entretienen Y todo puede ser por una mujer Y todo puede ser por algún billete Y con la linda es para un montón Y con mi coloche ¿Cómo hablaría a los ciudadanos la gestión del presidente Menem? Después de dos imperinflaciones históricas La inflación parecía controlada Mucho remis y kiosco Poco trabajo Después de las privatizaciones El cierre de muchas fábricas y talleres Y ciertas privatizaciones eran un tanto extrañas Entre las empresas extranjeras adjudicatarias Había algunas que eran estatales Como Telefónica de España Como si lo estatal no molestara Cuando venía de afuera Son palabras de Menem Él no lo conoce aún El mandamiento uno Está extraído de sus muchos discursos Dice así Nada de lo que deba ser estatal Permanecerá en manos del Estado Esa idea no expresada Según la cual Es lo mismo producir acero que caramelos Como si fueran excluyentes O como si ambos fueran productos estratégicos La educación pública Que había sido de calidad Y era nuestro orgullo Dejó de serlo Aquello de Arramal que para Arramal que cierra Como si los tres no dieran pérdida En otros países del mundo Como si la Argentina El octavo país del mundo en extensión No necesitara una política de transporte Que la integrara Se había instalado con motivos fundados La sospecha de la corrupción Y la eficiencia estatal o privada Dejó de ser Un tema de discusión Habías escuchado muchas veces la frase La corrupción mata Vos todavía tenías dudas De qué significaba esto Alguien podía hacer un negocio ilegal Cobrar coimas y cosas Pero el estilo de la vez Matar gente Este año comprobaste Que esto era posible Nunca había pasado Al menos vos no recordás algo así Siete muertos y 300 heridos Por las explosiones En la fábrica militar De la ciudad de Río Tercero En Córdoba Que abarcaron un radio De 5 kilómetros Error humano Dijeron las autoridades La pregunta que muchos nos hacíamos Era ¿Fue intencional? Se trata de un accidente Y no de un atentado Ustedes tienen la obligación De difundir esta palabra Y enseguida La reacción ¿Tendría que ver con la venta ilegal De armas a Ecuador y Croacia? Después de las primeras investigaciones De la justicia Hubo fallos absolutorios Se volvió a investigar Se demoró una eternidad En diciembre de 2014 Salió el fallo que condenaba A cuatro responsables Apenas entre 10 y 13 años Y Menem Te preguntas vos 167 días de arresto domiciliario Por presunto jefe De una asesión ilícita Y falsedad ideológica Posteriormente hubo condenas Y absoluciones Cuando dicen que la justicia lenta No es justicia Debe ser por casos como este ¿Existe una división en el cine? Como cine para hombres Cine para mujeres La verdad que no lo sabemos La respuesta la tienen Los cinéfilos y los entendidos En 1995 Hubo dos ejemplos De esa aparente división Por un lado Una de las películas del año Fue un drama histórico Ganadora de cinco Oscar Entre ellos A la mejor película Y al mejor director Es Braveheart Corazón valiente Dirigida y protagonizada Por Mel Gibson Algunas de las escenas de batalla Un fin distinto Al menos distinto De lo que se esperaría De Clint Eastwood Que protagonizó y dirigió Los puentes de Madison Una extraordinaria actuación De Meryl Streep Y una escena Que hizo lagrimear A más de una generación Si La de la camioneta Detenida bajo la lluvia Solo diré esto Una vez Nunca antes Lo había dicho Pero este hechizo Solamente te llega Una vez En la vida Una gran película Un policial Con una historia atrapante Y una vuelta de tuerca Que queríamos contar Pero no Los sospechosos de siempre Con Gabriel Van Kevin Spacey Y Chas Palmentieri Esa frase Que te gustó tanto El mejor truco del diablo Fue persuadirte De que no existe Es de George Baudelaire Se fue Desapareció Nadie lo ha vuelto a ver Se convirtió en un mito Un cuento de terror Que los criminales Descuentan a sus hijos Si acusas a tu padre Kaiser Soho se vendrá por ti Pero nadie cree en él En realidad Crees en él Verbal Keaton siempre decía No creo en Dios Pero si le temo Pues yo si creo en Dios Y lo único que puede aterrarme Es Kaiser Soze Cada vez que la dan en cable Volvés a verla Dirigida por Martin Scorsese Con Robert De Niro Sharno Stone Soy Pesci Basada en una historia real No es una película más De la mafia Por curiosidad Te vi juguetear Con tus fichas Con la mano derecha ¿Puedes hacerlo Con ambas manos? No ¿No puedes? No señor ¿Y con la izquierda? Jamás lo he intentado ¿O sea que eres derecho? Sí Ahora lo harás con la izquierda No es una gran película Pero poder ver en una gran comedia romántica Un increíble Marlon Brando Ya grande Con un Johnny Depp muy joven Y Faye Donoway Hermosa y talentosa siempre Vale la pena Tanto como la escena final Del baile en la playa Con la canción de Brian Adams Solo hay cuatro preguntas valiosas En la vida Don Octavio ¿Qué es sagrado? ¿De qué está hecho el espíritu? ¿Por qué vale la pena vivir? ¿Y por qué vale la pena morir? La respuesta a todas es igual Solo amor Tres películas para chicos Para que tu hija o tu hijo Te pregunte ¿Fuiste a verla cuando se estrenó? Bocahontas Dibujos animados Y Disney Se han llevado bien Durante décadas En este caso La película tuvo Algunas críticas Por las inexactitudes históricas Esto ni pidió Que te haya gustado igual Ganó el Oscar A la mejor canción original ¿Escuchaste huyar los lobos A la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? ¿O unirte a la voz de las montañas? Y colores en el viento Descubrir Y colores en el viento Descubrir La primera película Como miembro de la elite De la unidad de protección Del cuerpo de guardianes del espacio Protejo a la galaxia De la amenaza de invasión Del malvado emperador Zor Enemigo jurado De la alianza galáctica ¿En serio? Yo soy de Play School Y yo de Mattel Bueno, en realidad no Soy de una empresa pequeña Que fue absorbida Para evitar bancarrota Parece que nunca hubieran visto Un juguete nuevo Claro, míralo Tiene más cosas encima Que una navaja suiza La serie fue un éxito en la Argentina Por eso cuando se estrenó La película Power Ranger Parecía que todos los chicos Hubieran ido a verla Pese a que tenía cosas Que no habían llegado a la serie todavía Te gustó igual Volvió al teniente Frank Drebin La pistola desnuda El 33, un tercio Con Leslie Nielsen Y Priscila Prisley Se estrenó en la Argentina A comienzos de 1995 Desde que lo habías visto Y dónde está el piloto No te habías perdido Ninguna de sus películas No discutimos Tu gusto sobre cine Porque nosotros también fuimos Y nos gustó Sensatez y sentimientos Fue el título de la película Escrita y protagonizada Por Emma Thompson Basada en una novela De Jane Austen Dirigida por Ann Lee Con Kate Winslet Hugh Grant Alan Rickman Fue bastante más Que una comedia romántica Con una mirada Que mezclaba crítica social Y sentido del humor Estimuló nuevas lecturas De la obra de Austen Y otras adaptaciones De sus novelas Mi comportamiento En Norland Fue muy mal Pero me convencí De que tú Sientas una amistad Y de que Es mi corazón Que estaba risking He venido aquí No hay expectativas Solo para profesar Ahora que estoy A libertad de hacerlo Que mi corazón Es Y siempre va a ser Vos Dos copas internacionales Ganó y torcedores Del flamengo Osvaldo Pugliese Fue uno de los más grandes Directores de orquesta De tango De todos los tiempos Pero además Fue un enorme símbolo De coherencia Nacido en Villacrespo El 2 de diciembre De 1905 Había empezado A tocar el piano En su adolescencia Tenía un poco Más de 15 años Y tocaban el café De la chancha De Córdoba y Godoy Cruz Dicen que El nombre del café Hacía referencia A las características Del lugar Que tenía más música Que limpieza Tocó en las orquestas De Paquita Bernardo Roberto Firpo Y Pedro Mafia A los 19 Escribió el tango Recuerdo Que firmó Su padre Adolfo Era un tango Excepcional De difícil ejecución Para algunos músicos De la época Que cuando el público Les pedía recuerdos Recuerdos Respondían Muchas gracias Serán dados Ya con su propia orquesta Defino un estilo característico Y armó una cooperativa Con sus músicos Ese también fue su estilo La Jumba Y Negracha Fueron alguna De sus creaciones Tan extraordinarias Como sus versiones De La Mariposa El Abrojito Desde el alma Entre otras tantas Tuvo músicos excepcionales Y cantores inolvidables Roberto Yanel Álvaro Córdoba Jorge Maciel Miguel Montero Jorge Vidal Durante el primer gobierno Peronista Padeció persecución Y cárcel Por su consecuente Militancia comunista Cuenta la leyenda Que a veces Una flor roja Sobre el piano Indicaba que Don Osvaldo Estaba preso En 1957 Fue la libertadora Lo que lo persiguió Y lo mandó Al vapor París Dice que en los 70 Nuevamente En la presidencia De Perón Lo recibió en Olivos Lo abrazó Y le dijo Gracias por saber Perdonar Hoy es estampita Y mantra Contra la mala suerte Dueño de un fino Sentido del humor Seguramente Se hubiera sonreído Con esas cosas Tuvo como pocos En el tango Seguidores y fanáticos Esos que le gritan Al Colón Al Colón Y se ve que tanto Insistieron que Don Osvaldo Pugliese Merecidamente También tocó En el Teatro Colón Osvaldo Pugliese Falleció el 25 de julio De 1995 Gracias maestro Pugliese 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 Como bien sabés La publicidad argentina Tiene un gran reconocimiento Internacional Por su calidad Por su creatividad Pero tiene otro reconocimiento El nuestro Porque ha formado Parte de nuestras vidas De nuestros sentimientos De ese aviso Seguro que te acordás China ataca Kamchatka La pregunta es ¿Cuál es el producto Que vendía? Anoche lo cambié yo Piedra Papel o tijera China ataca Kamchatka ¿Qué es eso Jote? Un ojo grandote Pues Penales Mimito presenta El nuevo Mimito Siempre Seco Un nuevo pañal Que posee El sistema Siempre Seco Dos telas Que dejan Que la humedad Pase pero no vuelva Y barreras Antidesbordes Reforzadas Ningún otro pañal Absorbe Ni retiene tanto De día Y de noche Nuevos Mimitos Siempre Seco Para que padres E hijos Hagan lo mejor Que se puede hacer De noche Dormir Yo creo que El primer gesto Del humor popular Es la puesta Del sobrenombre Si contamos Que esto era Un negocio Nuevo Y un buen negocio No lo van a poder crear Miren el teléfono Por favor Y hay otro Que le han puesto Bolsillo de atrás Pero al final de ese Si marca este número Ahí lo va a encontrar Ahí voy a estar siempre Ahí estoy yo Búsqueme Este verano Voy a aprovechar Para hacer Una nueva experiencia De esto sí Que no nos acordábamos ¿Vos sí? Del Instituto Mariano Moreno Claro que sí Tiene 31 años Ay no sabes Lo que te enseña Sí vamos juntas Te va a encantar Ahora es el momento De hacer una gran experiencia Inscribite ya mismo Y este año Aprende computación De la mano de un grande Instituto Superior Mariano Moreno 31 años Iniciando talentos En la Argentina Hay cosas que se venden Casi sin publicidad Si hay publicidad Y es buena mejor Como en el caso De los alfajores Negro y blanco De la serie Jingles Que no te podés sacar De la cabeza En todo el día Evidentemente Nico Scarpino Podía llegar A pasarlo mal Si las pilas No eran buenas Corjito Las tres El supositorio Ya está Si no me acuerdo yo Algunas pilas Dejan de funcionar antes Mejor Energizer Energía por mucho más tiempo Parece que algunos autos Serán más difíciles de prestar Que otros Como el Renault 9 Bueno Pozos tan cuidadosas Sacar el freno de mano Ana Si Escuchando Si Y con la marcha atrás Mira por el espejito Si Si Ah y te pido Por favor No me lo ensucies Si Una pregunta Si Tenés registro No Pero si Moni Como no voy a tener registro Mientras más lo tenga Más lo va a querer Mostramelo Renault 9 Nunca lo va a dejar Las campañas políticas Son zona de promesas Como bien sabés ¿No? Asados Sonrisas Abrazos Pero esta vez Fue diferente Era una campaña electoral atípica El único caso De un presidente en ejercicio Que buscaba la reelección Se había dado A 1954 En 1951 Cuando Perón volvió a presentarse Con Hortensio Quijano Era campaña más tranquila Para Menem Más esforzada Para los opositores El 15 de marzo A menos de dos meses De las elecciones La tragedia El helicóptero Que piloteaba Carlos Menem Hijo Cayó a tierra Sobre la ruta 9 Cerca de Ramallo Su acompañante El piloto Silvio Oltra Murió instantáneamente El hijo del presidente Falleció en un sanatorio Dos horas más tarde Un accidente Fue la primera explicación Las imágenes Mostraban al presidente Su ex esposa Sufriendo un dolor Que no tiene nombre Ni consuelo La campaña siguió Con el correr del tiempo Sulema Yoma sostuvo Que no se había tratado De un accidente Que a su hijo Lo habían matado Como en tantos hechos En la Argentina Hubo versiones Incomprobables Menem no creía En la teoría Del asesinato Años de investigación Y de lucha En los tribunales De su ex mujer Lo convencieron ¿Quiénes fueron Y por qué lo hicieron? Nunca lo supimos ¿Qué seguridad Habría en un país Donde no hay seguridad Ni para el hijo De un presidente? Ni para una embajada Ni para una mutual judía Y así fue como Pese al triunfo electoral El festejo No fue festejo Y las sonrisas No fueron sonrisas Solo la mirada Como ausente De un padre Que había perdido A su hijo 25 años Un clásico Delton John Bill Eep De su álbum Made in England Su vigésimo cuarto Disco de estudio Uno de los discos Más vendidos En la historia Es History De Michael Jackson Y Barnard Stallone Es uno de sus temas Más conocidos And you are not alone But you are not alone But I am here with you Though you're far away And I am here to stay But you are not alone Otro de los CDs del año, Made in Heaven La posibilidad de volver a escuchar a Freddie Mercury en la canción que da el nombre al álbum Y también cómo vernos cuando escuchamos Too Much Love Will Kill You Wendy Houston volvió a actuar, no no, el guardaespaldas anterior, esta se llamó laberinto de pasiones El tema principal es Excel y se convirtió en un décimo número uno y ganadora de un premio Grammy Tercer álbum en vivo de Pink Floyd Era doble, sí, era ese que tenía luz, preguntas vos, sí, sí, era ese La versión en vivo de Wish You Were Here es impresionante, antológica y todos los adjetivos equivalentes que se te ocurren La crítica era que esas versiones no diferían mucho de las de estudio, como si tocar en vivo fuera tan fácil No sabemos si fue un gran tema pero lo escuchaste durante años Se aseguró que trae más de un recuerdo De Rembrandts tocaban I'll be there for you Y empezaba Friends Dicen que ella se había retirado para creer a su sus hijas, pero que seguía grabando algunas cosas. En 1995, la cantante escocesa Annie Lennox graba sus propias versiones de algunos temas, como esta, por ejemplo, No More I Love Yous. A ella le gustó porque escuchaba a Bruce Springsteen desde hacía tiempo, cuando Secret Garden apareció en 1995, no fue un suceso tan grande como cuando fue parte de la banda de sonido de la película Jerry Backeer el año siguiente. Hay tanta música para recordar, a vos que no escuchabas rap te gustó ese tema de la banda de sonido de mentes peligrosas con Michael Pfeiffer. Gangsters Paradise, por Julio. Menem fue reelecto, ganó las 23 provincias y solo perdió en la Ciudad de Buenos Aires. Con alrededor del 50% para el oficialismo, casi 30% para el frepaso y un bajo 17% para el radicalismo. Pese al efecto tequila, a que no había derrame para los que quedaban fuera del sistema, a las denuncias de corrupción, tendría 4 años más. Ventaja es la democracia, si apoyabas un proyecto podrías ver hasta 1999 que funcionaba como decía. Si no te había gustado en 4 años podías volver a votar otro, y quien te dice si la oposición se uniera podría ser otro resultado. ¡Suscríbete al canal!